Música Bueno, antes de empezar con este video Quería enseñarles esta super aplicación Llamada Anime Amino En esta aplicación podríamos publicar Solo cosas de otakus Sí señores, solo recomendaciones de animes Y discusiones sobre animes y todo eso También en esta aplicación podemos encontrar Las últimas noticias Como por ejemplo la de nuestros amigos Que nosotros hemos seguido Las destacadas, o sea las más comentadas Y todo eso Y las más recientes que han publicado las personas También podremos encontrar la sección de chats Donde podremos unirnos A chats diferentes A otras personas Y podremos hablar, discutir Todas esas cosas También aquí encontramos la sección Donde podemos hacer blogs Favoritos, una encuesta Preguntas, discusión y chat Privado Bueno, público Donde podremos hablar con otras personas Fanáticas a los animes Y también para los que me quieran seguir Búsquenme en como JeffyOpayo Y también para los que me quieran seguir Búsquenme en como JeffyOpayo Como JeffyOpayo Bueno, ahí estaré publicando cosas Por el estilo Que me ayuden y eso Y bueno Eso solo quería decirles Y ahora sí Comenzamos el video Disfrútenlo chicos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!